En el país del ya no nos callamos más, se callan todas las injusticias políticas y económicas habidas y por haberde. Lo único que se habla es de sexismo y no se habla de política nunca más. Es interesante, ¿no? Tampoco se habla de derechos humanos nunca más, ni de derechos sociales y laborales nunca más. Todo pasa por el sexismo.